Hay un grupo de migrantes, aproximadamente 300, que se amotinaron en Hermosillo, Sonora. Estos centroamericanos, hacinados en el Instituto Nacional de Migración, se amotinaron para pedir alimentos, atención de salud y repatriación inmediata. Querían llegar, vinieron y ahora lo que quieren ya no es queso. Los manifestantes que han sido deportados de Estados Unidos en medio de una emergencia sanitaria internacional exigen que los lleven a su lugar de origen. Pero pues, algunas fronteras de algunos países de ellos están cerradas. El sitio fue resguardado por 15 unidades de la Guardia Nacional y del Ejército, las cuales rodeaban el lugar. El personal de la Secretaría de Salud estuvo revisando a los migrantes y realizando pruebas para detectar posibles casos de contagio y descartar que lo tengan. Y ese fenómeno también se está dando en nuestra frontera sur. También ahí ya hubo quema en uno de los albergues de los sitios en donde se encuentran estas personas que piden lo mismo, que se les regrese a su país de origen, porque ya vieron que irse para Estados Unidos va a ser un caos. Y quedarse en México, pues también porque nos estamos viendo en una situación en donde no hay comercios abiertos, donde todos estamos viviendo al límite y prefieren estar en su lugar de origen. Pero resulta grotesco, fíjate, estos están ahí, los que se quedaron en los barcos de recreo y los que están en la cárcel, que piden que los liberen o les den cierta seguridad de no ser contagiados. Esos están, todavía nosotros podemos movernos, pero ellos están condenados a lo que suceda en torno a su situación. Pues sí, su destino está sellado, ellos no pueden ir a ningún lado. En cambio, estos migrantes, todo depende si aceptan sus países, que no ha de costar trabajo. ¿Y quién viene por ellos? Claro, no, México manda uno. Ah, México con queso, una quesadilla. O los que tenemos ahí. Los tenemos ahí. Bueno, pues después de todo, los migrantes son un pequeño problema. México no tiene problemas. Siquiera algo que se entretenga. Se juntaron una crisis global en este mundo, en este momento. Y aquí, bueno, pues nada más eso falta, lo de los migrantes. No, yo creo que varios chipotes tiene esta situación. Sí, a veces, eso es lo último, porque, pues, nuestros problemas son nuestros. Pero lo de los migrantes, algo extra, algo que no se esperaba hace unos meses. Pero, ¿sabes qué ocurrió también? Muchos de nuestros paisanos quedaron aislados en países muy lejanos. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores se preocupó y por medio de aeronaves de... De las fuerzas militares de nuestro país son los que están auxiliando en esa situación. Rescatando. Rescatando. Mira, cuando pueden, llevan. Se dio hace poco un viaje de cubanos que estaban varados en nuestro país. Los llevaron y se trajeron a más... Y de Cuba se trajeron a más de 100 mexicanos que también estaban en la isla. Y así se está haciendo. Están tratando de hacer ese viaje que tenga frutos de un lado y del otro. Y Ebrard está presumiendo, supongo que con razón, que hemos traído más con nacionales nosotros que Estados Unidos a los suyos. Entonces, pues, ha sido una labor en donde no se ha descuidado a los que están varados en países distintos. Todo esto ha provocado cambios muy radicales. Y ocurrió de repente. Eso fue peor. Porque si hubiéramos estado preparados en todos esos puntos de necesidad inmediata de atención, pero no, nos agarró como al tigre de Santa Julia. Inéditos. Bueno, pues, cuando menos eso... Bueno, inéditos todos estos problemas. Pero es que no solo fue a nosotros. Todos los países que están padeciendo, empezando por China. China no tenía los elementos médicos. Solo que él se reinventó en unos cuantos días. Hace un hospital. Como fueron los primeros, tuvieron la oportunidad de comprar todos los elementos para dar la atención. Pero el resto del mundo entró en crisis porque no tuvieron, no sé, si los recursos o la forma de hacer lo que hizo China. Que en 10 días levanta un hospital con quién sabe cuántos cientos de camas. Y en otros países, en Europa, los agarró con los dedos en la puerta. Nosotros tuvimos la culpa. Empezamos a dejar pasar migrantes. Los empezamos a dejar que se juntaran. Pequeñas poblaciones de 500 hasta 1,500. Sí. Grupos de 1,500 personas tenemos viviendo en el país. Y no decidimos rápido qué hacer con ellos. Entonces, cuando se bloquean las fronteras y nos quedamos con por lo menos 300 personas juntas, pues son un factor... Nada más está latiendo, es como una granada, que nada más está haciendo... Estamos esperando a ver en qué momento explota. Porque si se enferma uno, a ver quién les da atención, a ver dónde metemos a 300 personas. Se van a contaminar prácticamente todos. Pero es que no llevábamos el control de los migrantes antes. Portugal, que la lleva muy bien, es una cosa preciosa. Les dijo, todos los que llegaron aquí de migrantes, ciudadanía. Ya, ahorita, para que puedan entrar a las instalaciones médicas, para que puedan tener cobijo, para que puedan tener seguridad. Pero porque sabían cuántos tenían. No, además es un país pequeño para estos problemas. Claro, no es de tránsito como nosotros. Tiene otras condiciones. Pero nosotros perdimos el control de los migrantes. Lo perdimos, lo tomamos tarde. Es que cada situación se les presentó en diferente época y proporción a todos los países. Mira, Estados Unidos, mientras estaba libre de contagio, nadie pensó que en el momento de impactar hubiera tal cantidad monstruosa y también, por tanto, de fallecimientos. Una situación que nadie pensó que una nación tan poderosa no pudiera manejar. No, se le fue de las manos a Donald Trump. Ahora le están reclamando. Pues no es tampoco tanto su culpa. La verdad es que ha actuado medianamente bien y ahora se ha vuelto a ser un buen presidente. Pues sí, pero hubiera actuado a tiempo y Nueva York no se hubiera visto en las angustias en que se encuentra. No es responsabilidad de Donald Trump. Es de las autoridades. Sanitarias. Bueno, sí, pero hay una cabeza de gobierno. No podemos dispensar el que la cabeza, el más importante en una nación, no tome las providencias necesarias desde antes. Mira, para eso había orejas, es decir, espías. Gente que le estaba inmediatamente comunicando al presidente de Estados Unidos qué riesgos hay, qué riesgos corre, qué situaciones le amenazan. Allí es donde estuvo la falla. Pues para mí en lugar, yo desde lejos y sin conocer a fondo el problema, esto lo afianza en la reelección en lugar de que sea un obstáculo. Todo el mundo, todos los gobiernos están haciendo lo suyo y tarde, temprano, bien, mal, se están viendo aplastados por este virus que ni siquiera actúa con responsabilidad. Bien, pues porque está cerca de algo tan pequeño y tan, bueno, algo tan mínimo como una gripe y es mortal de necesidad en algunas ocasiones. Así que todos los gobiernos los veo azorados, azosombrados, sin saber, azorados, sí, azosombrados, zozobra, sin saber qué hacer. Como que todo el mundo entró tarde, incluyendo China, pues que no sabía de qué se trataba. Gracias. Gracias. Gracias.